Hace más de 25 años, la fusión de las Universidades de Chile y Técnica del Estado generó el nacimiento de una de las casas de estudio con mayor prestigio en el sur del país, la Universidad de la Frontera. La UFRO es reconocida como una de las 10 mejores universidades del Consejo de Rectores de Chile, situándose además como la mejor posicionada en la zona austral en cuanto a niveles de selectividad. Situada en la próspera ciudad de Temuco, esta universidad posee el mejor equipamiento educativo de la región de la Araucanía, con más de 85.000 metros cuadrados construidos en sus 700 hectáreas de terreno. La UFRO realiza su actividad académica en dos campos, donde se educan y especializan más de 8.000 alumnos. Modernas instalaciones y extensas áreas verdes caracterizan al campus integrado Andrés Bello, laboratorios, espacios de recreación y un integral complejo deportivo propician un desarrollo armónico. En el campus de la salud, ubicado junto al hospital más importante de la región, los alumnos tienen acceso a todas las comodidades para el estudio y ejercicio de las carreras de esta área. Además, la UFRO posee dos campos experimentales, Maquehue y Rucamanque, entornos privilegiados para la formación práctica de los estudiantes y para el desarrollo de innovadores proyectos. La Universidad de la Frontera se organiza en cuatro facultades, Medicina, Ingeniería, Ciencias y Administración, Educación y Humanidades y Ciencias Agropecuarias y Forestales. Aquí se dictan más de 30 carreras de pregrado, con especial énfasis en aquellas disciplinas de mayor impacto y pertinencia. Atenta a los requerimientos sociales y laborales, la UFRO analiza permanentemente la variedad de su oferta educativa mediante la creación de nuevos y oportunos programas académicos. Las sedes de Mayeco y Pucón, junto al Centro de Formación Técnica y el Instituto Eurochileno de Turismo, complementan la formación profesional con otras carreras y programas de capacitación continua para contribuir al mejoramiento permanente del capital humano. Acorde a tendencias mundiales en educación, la universidad promueve una enseñanza que amplíe las competencias y habilidades profesionales. Por ello, aquí se estimula el aprendizaje del idioma inglés, además de brindar un libre acceso a las nuevas tecnologías a través de modernas bibliotecas y centros computacionales. También destaca la difusión de la cultura y el arte. El compromiso con todas las formas de expresión se grafica en la constante realización de actividades orientadas a la comunidad. La reconocida trayectoria de los académicos e investigadores de la UFRO, además de importantes vínculos con centros internacionales de investigación, han permitido desarrollar una amplia oferta de programas de doctorado, magisterio y especialidades en diversas disciplinas. Un 30% de los académicos de tiempo completo realiza investigación, con un crecimiento sostenido en la publicación de artículos y en la adjudicación de fondos concursables. A través de sus cinco institutos y tres centros de excelencia, la universidad ha dado respuesta a problemas de la zona sur del país, vinculando la actividad científica y tecnológica con los sectores productivos. Cerca de 10.000 personas forman parte de esta entidad educativa, que por más de 25 años ha aportado calidad e innovación, con respeto a las personas, al entorno y a la diversidad cultural. Esto es solo una parte de la Universidad de la Frontera, una comunidad universitaria dinámica, optimista, comprometida con todo el sur de Chile, porque el liderazgo en educación superior y en generación de conocimiento responde al constante progreso y evolución de esta universidad socialmente responsable, que con visión de futuro se suma a la construcción del Chile que todos queremos para el Bicentenario. UFRO, la Universidad del Bicentenario en el sur de Chile.